La de ese temo y en esta vida ingrata Todo en el mundo nace y al fin se acaba Igual que el oro de una amorosa lata Sin darnos cuenta volvemos a la nada Porque soy pobre recibo tu desprecio Solo a los ricos les brindas tus amores Pero recuerda las flores se marchitan Pierden muy pronto su aroma y sus colores Por eso ingrata desciende de su altura Que tu egoísmo me puede ser llorar Debes pensar que breve es tu hermosura Que con los años se tiene que acabar Nunca confiemos de la hora en que vivimos Si ahora exista mañana no sabemos Un tropezón que no lo da en la vida Sin darnos cuenta rodamos por el suelo Por eso ingrata desciende de su altura Que tu egoísmo me puede ser llorar Debes pensar que breve es tu hermosura Que con los años se tiene que acabar Mi vida y dame, dame de tu pelo rubio Mi vida y dame de tu pelo rubio Mi vida y dame de tu pelo rubio Allá va de becerrubia, el pelito enrulado, mi vida a la cintura, a la cintura, sí, mi vida de buen tamaño, que sea jovencita, mi vida de catorce años, de catorce años, sí, mi vida, así decía, un enfermo de amor en mi vida que se moría. Cierto lloré, la luna, mi vida, estamos en una. Cierto lloré, la luna, mi vida, bailan bonito. Cierto lloré, la luna, mi vida, bailan bonito. Gracias por ver el video